In The Atrium, insensible. In The Atrium, insensible. De puta en mi ser, nada es real La conocí Vígima de años de nuestra violencia Respeto el bosco Nunca cambia Lo que nace En una zona Podrino hace morir Lágrimas Hombres Nacen de mi alma Deja mi ser Sé Como dentro Campo elijas Marricinas Ojo la mano Desde el que me dio de comer Veterano Sin batalla Nunca puedo entender Que la guerra Acabo Inmune Inmune Dolor Manipula su alma Profundo mejor Invento El odio No es por su tarea A la sangre Un enfermo En lo que El odio El odio Nunca conoció el amor Si apropió a los acasos A los niños más fácil odiar Indiferencia, verás Insensible, insensible Insensible, insensible Insensible, milenar Y humano Se les mojó de luz Deja en mis ojos Deja hablar mis oídos No sé de mis locas Deja en mis llamas Y yo esperan Los de ti El rayo sale esta la muerte Nunca descansó Cuando niño Yo morí A su familia Y con odio Los pecho Lágrimos En los hombres Nacen de mi palmo Deja en mi ser Deja en mi ser Deja en mi ser Deja en mi ser El dolor Manipula su alma Profundo rector Infecto El odio Corre por su pantalla Mata sangre Mundo enfermo En los que El dolor Mundo enfermo Mundo enfermo Mundo enfermo Mundo enfermo